esta es una de esas historias en las que dices vale más el sistema de cara audio que el auto es un nissan zuru y cuenta con equipo para open show de la marca genius audio están sus medios twitter algunos drivers ahí se ve su material insonorizante que es de la marca carbon audio aquí se ven las baterías en las baterías con cable de la marca suono no es nada barato todo ese cableado vale muchísimo la pena cada peso invertido para alimentar estos enormes amplificadores ese es un stetson 21 mil watts este rock ford de los clásicos su procesador genius audio sin lugar a dudas el propietario es un loco por el claudio porque chequen se el par de subwoofers esa serie de orión la h cc a es de las máscaras estos subwoofers super potentes y aquí se ven otras dos baterías y se ve la unidad principal que es alpine que tal asientos medio roídos pintura toda opaca pero que tal su sistema de cara audio está excelente mucha calidad mucha potencia mucha inversión sin duda le queda el calificativo de un loco por el cara audio ahí se alcanza a ver el port de la caja acústica de verdad está de locura el sistema de cara audio mucha calidad mucha potencia ya les digo también muchísima inversión eso sí lo ven circular por la calle y no se imaginan toda la nota que trae invertida en su sistema de sonido este nissan sur